Tengo mis hijos Por ello lucho No sé si es mucho Pero acá estoy Tengo guitarra Que es compañera Y a donde quiera Con ella voy Tengo una patria Soy argentino Y mi camino Pa' recorrer Tengo a mi gente En cada patro Donde me embriaba Al amanecer Tengo a mi gente En cada patro Donde me embriaba Al amanecer Tengo hermanos Tengo una madre Tengo a mi padre ¿Qué más pedir? Tengo a Diosito Que me conversa Y me da fuerza Para seguir Tengo una tierra Que es bien paisana Y muchas ganas De compartir Tengo hermanos Tengo una madre Tengo a mi padre Tengo a mi padre Que más pedir Tengo a Diosito Que me conversa Y me da fuerza Para seguir Tengo una tierra Que es bien paisana Y muchas ganas Y muchas ganas De compartir Y me da abrigo Y me da abrigo En mi ambular Tengo pañuelos Rastra y sombrero Que por trovero Se bien lleva Tengo un respeto Por mis paisanos Y por Cristiano Una bendición Tengo un trabajo Que es bien honrado Y está pegado Y está pegado A mi corazón Tengo un trabajo Que es bien honrado Y está pegado A mi corazón Tengo hermanos Tengo una madre Tengo a mi padre ¿Qué más pedir? Tengo a Diosito Que me conversa Y me da fuerza Para seguir Tengo a la tierra Que es bien paisana Y muchas ganas De compartir Tengo hermanos Tengo una madre Tengo a mi padre ¿Qué más pedir? Tengo a Diosito Que me conversa Y me da fuerza Para seguir Tengo una tierra Que es bien paisana Y muchas ganas De compartir Tengo una madre